Llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora sí, arranquemos el... Bueno, después dice el versículo 40, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando las iglesias. Como ellos confirmaban las iglesias, les volvía a escuchar, a ver. ¿Cómo se confirmaría que ellos están realmente creciendo por su comportamiento? No es porque se reúnen o más en masa. ¿Cómo se comportaban? Aunque estén cuatro, cinco, seis. Pero su comportamiento, su actitud, la manera que ya empezaban a aplicar la Biblia, realmente ellos están confirmando la palabra. Ahora, capítulo 16, dice, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y ahora aparece otro personaje llamado Timoteo. Cuando llegan a Listra, aparece este hombre. ¿Quién era este joven, también un joven, Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego? Y daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándolele circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, vamos a hablar un poco de Timoteo también. Este muchacho dice que se criaba en una familia mixta. ¿Qué es familia mixta? Su papá es griego y su mamá es judía. Dice que era creyente, después se hizo creyente, ¿no? Pero para que una judía se case con un griego, ¿quiere decir que es una devota a su religión? ¿Qué les parece? Si una judía se casa con un griego, ¿es porque es muy devota a su religión? No, ya, ya, ya no quiero saber nada de ustedes. Yo le amo a ese hombre y ese es el amor de mi vida y deja todas las cosas. Entonces se casa con el griego y el griego le transmite su cultura, enseñanza y todas las cosas. Y tienen un hijo que se llama Timoteo. Si ellos hubieran sido, por más que la judía se casó con el griego y el griego hubiera sido realmente seguidor de la cultura judía, hubieran circuncidado a Timoteo. ¿Pero por qué no fue circuncidado? Porque él, su padre, no estaba siguiendo las prácticas judías. O sea, no estaba, no vivía como judío. Entonces la mujer, aunque era judía, pero, bueno, si el esposo no le gusta, yo hago lo que el esposo quiere. Así se fue, así vivieron ellos. Así se crió. Pero en algunos textos de la Biblia, vamos a ver un poco lo que habla sobre Timoteo. Vamos a ver a 2 Timoteo capítulo 1 primero. Vamos a ver qué menciona. Tenemos que conocer a este muchacho. Fíjense, ¿qué hizo que él sea un hombre o un joven de fe en la Biblia? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde 3 para entender mejor, ¿no? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo. Yo siempre me acuerdo de ti de noche y de día. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Primero, ¿quién tuvo la fe para transmitirle a Timoteo? Su abuela Loida. Entonces, la abuela que habrá pensado, Ay, mi hija se fue de la fe, se apartó de la fe. Pero tiene su hijo. Yo de visita voy a ir a enseñarle la palabra. Dicen, según comentarios, que la abuela se iba de visita a la casa famosa. La abuela viene ahí a visitar a la nuera. Y cuando estaban ahí en algún momento especial, venía acá a Timoteo y le empezaba a explicar la Torah. Ahí en apuro. Y alguna vez él le llevaba de paseo. Como siempre, la abuela le lleva al nieto, ¿no? Pero no le llevaba a comprar otra cosa. Le llevaba a la sinagoga. Le llevaba a estudiar la Torah. A estudiar la ley. Imagínense. Que la abuela te lleve solamente para estudiar la palabra. Ahora, poco a poco, Timoteo, aunque niño, no, tal vez dirían algunos, Ah, no van, tal vez el papá diría, pero la abuela no va a enseñar. No va, al final, cuando sea grande, a él le va a gustar lo que a todo joven le gusta. El mundo, la diversión. Pero la abuela estaba convencida que desde chico tengo que transmitirle, aunque sea la ley de Dios, la ley de sus antepasados a este niño. Y aprendía, aprendía, aprendía. Esa fe de su abuela empezó a llegar al corazón de Timoteo. Y esto, ¿quién estaba observando? Su mamá. Ah, mi mamá realmente cree que mi hijo puede tener la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Realmente ella cree. Yo, por ejemplo, ya salí ya de esa fe. Empezó otra vez, entonces, ella a creer también. Ah, realmente yo me desvié. Me aparté. Y empezó también a creer. Al ver cómo su hijo empezó. Ya me imagino su hijo empezando, hablándole. Mamá, Abraham, Isaac y Jacob hicieron así. La Torah dice, Jeremia, Isaías. Empezaba, entonces era mamá a darse cuenta. Yo, tanto me he alejado de Dios. Tanto he abandonado la palabra. Tanto he rechazado. Mi hijo me está demostrando realmente que yo tan lejos estoy de Dios. Así empezaba a entender. Y la fe volvió a encarnarse en la mamá. Es importante, entonces, que los niños escuchen la palabra. ¿Ustedes creen que los niños no captan? ¿Por qué muchas veces los niños no aprenden? Porque los padres le empujan a no querer aprender. Porque los padres le hacen ver que no es importante la reunión que están teniendo. El culto, la man... No, más importantes son otras cosas, otras actividades. No, el culto del niño, ahí el pastor juega un poco, bromea, ríe y nada más eso. Entonces, no hay nada importante. Ahora, si hay una clase de francés, si hay una clase de piano, una clase de, no sé, de cómo destruir otro país. Eso sí, hay que llevarla, hay que perder tiempo, hay que gastar dinero, hay que pagar cuotas, hay que pagar todo lo que sea. Para eso sí. Pero que desprendan la Biblia, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Esa es la mentalidad de los padres. Y los hijos ven. Los hijos observan la importancia que le dan los padres a la Escritura, los hijos ven. Bueno, de acuerdo a la importancia que los padres le dan en la Escritura, los hijos también le dan la importancia. Ah, mi papá nunca lo agarra a su Biblia y lee, nunca lo abre la Biblia, nunca lo ora, nunca lo hace reunión acá en casa, nunca veo nada. Yo para qué tengo que hacer esas cosas. Mi papá no le gusta lo al culto, no le gusta lo al hermano, no le gusta lo al pastor, no le gusta lo al púlpito, no le gusta lo a nada. Ellos a mí también. Heredan. Heredan. Ese era... ¿Cómo se llama esta señora? Eunice, esa era Eunice. ¿Qué cultura le estaba dando a su hijo? Cultura griega. Al casarse con un griego le estaba dando cultura griega. Le está transmitiendo el corazón griego. Está enseñando a comer cosas griegas. A andar como griegos. Pero aparece ahí la terrible, la molestosa, la hincha pelota. Abuela con su Torah y con su profeta y con su... Ay, esa abuela. Y bueno, la abuela es que hay que hacer, hay que aguantarnos a los caprichos de la abuela. Esta clase de abuela tenía que tener todos los niños, ¿no? Que venía, interrumpía, interrumpía. Dicen que después, cuando fue joven, ya murió el papá de Timoteo. Entonces ahí sí que la abuela se metió y ahí de todo, de lleno. No sabía para qué. ¿Para qué sería? No sé. Yo no sé por qué le están enseñando a Timoteo. ¿Acaso va a ser un diario, un gran predicador o qué? ¿Acaso hay algo? Si hay tantos niños judíos que desde nacimiento están aprendiendo la palabra ahí en la sinagoga, Dios está seguro o preparando esto para ser servidor. ¿Qué pica un Timoteo, un niño mixto, ni siquiera circuncidado, padre griego, que la abuela cada tanto tiempo le enseña? ¿Qué va a salir de este? ¿Acaso habría sospecha o pensamiento de que algún día Dios iba a usarle grandemente a ese medio judío? ¿Medio judío había nadie? Pero la abuela igual o no, pero es mi nieto. Y yo quiero que conozca la fe de sus padres. No creo que su abuela le estaba dando para que un día sea gran predicador y un día en un culto allá en un país San Lorenzo te estén mencionando. No sé por qué para eso le estaba enseñando. Para que sea famoso tu nombre, te recuerden todas las generaciones como Timoteo, el fiel colaborador de Pablo. ¿Para eso le enseñaba la abuela? No. Solamente le enseñaba porque quería que su nieto tenga la fe de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y ese dedicaba el tiempo. Así. Entonces, si nosotros estamos pensando, ¡Ah, es que yo le voy a dar tanto interés a la palabra que mi hijo va a ser predicador! ¿Acaso va a ser? No, yo creo que él sea ingeniero agrónomo, arquitecto, policía, médico, qué sé yo. Quiero que sea algo que valga la pena. Algo que sea importante. Predicador, escúchanos. Así, ¿no? Un ejemplo. Por eso, analicemos nosotros como papá. Realmente, ¿qué importancia le estamos dando a la Escritura, a la Palabra? Nosotros. Y cuando veamos esa importancia que le estamos dando, nuestros hijos le van a dar tanta importancia. Van a ver, realmente a mi padre le interesa la Palabra. Pasa de día leyendo. Busca a los hermanos. Se reúne con los hermanos. ¿Qué hizo la mamá de Marcos? Organizaba en su casa la reunión. Hacía oraciones en su casa. Compartía la Palabra en su casa. Y eso vio Marcos. ¿De qué le sirvió eso a Marcos? Era malcriado un tiempo. Pero después fue un gran predicador. Fue fundador de una iglesia en Alejandría. Así. Fue escritor de uno de los evangelios que estábamos leyendo. Desde joven vio como sus padres dedicaban la Palabra a Dios. Servían a Dios. Eso se heredó. No es como nosotros pensamos. No, hay que mandarle a los mal hijos. Hay que estudiar en una escuela de teología y ahí le van a enseñar todo. La vida de los padres es muy importante. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo han vivido para que hereden estos niños? Y bueno, Pablo llega a esta ciudad, predica y nada más y nada menos aparece un muchacho medio judío con una fe increíble. Con una fe sorprendente. Respondiendo, hablando, tocando, aceptando toda palabra que Pablo predica. Recibiendo directamente. Esto es sorprendente. Vos tenés que acompañarme. Vos tenés que venir conmigo. Esta clase de personas Dios está buscando. Esta clase de muchacho con ese corazón y deseo de servir a Dios. ¿Quiere acompañarme muchacho? ¿Quiere seguirme usted? ¿Quiere venir a servir a Dios? ¡Sí! ¡Sí! No sé si... Sí, creo que está antes de la... Porque le manda saludo Pablo a su abuela. ¿Cómo estaría su abuela y su madre después contentos? Mi hijo va a ser acompañante de el apóstol Pablo. Pablo era famoso ya en esa época. Famoso para algunos para bien y famoso para otros para mal. Otros querían matarlo, otros querían alabarlo. Otros se consideraban bien con él. Este era este muchacho Timoteo. Por eso dice acá, trayendo a la memoria, versículo 5, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y la Biblia menciona que los padres tenemos que transmitir la palabra a los hijos de día, de noche, al acostarnos, al levantarnos, al caminar, al andar. ¿Qué vergüenza va a ser? Y si ya ocurrió en nuestra vida, entonces es para arrepentirnos. Si ya ocurrió, ¿no? Si no ocurrió todavía, entonces, menos mal. Que nuestros hijos tengan que decirnos, mamá, papá, ¿por qué vos no entendés la Biblia? ¿Por qué no creés la palabra de Dios? ¿Por qué vos te estás alejando de Dios y te vas al mundo? ¿No sería vergüenza eso? ¿Qué vergüenza sería? ¿Por qué cada día más tu corazón se va más al mundo, te gustan más las cosas del mundo? ¿No te das cuenta que vos no querés más escuchar la palabra? Que nuestros hijos lleguen a decirnos eso. Y en nuestra sociedad es común, porque muchos padres se acostumbraron demasiado a este mundo. Entonces, muchos padres persiguen a sus hijos para que no escuchen la palabra, para que no acepten la palabra. Entonces, eso sería triste. Nosotros que somos hermanos, que estamos aprendiendo la palabra que nos ocurre, y va a ocurrir. Porque la palabra que estamos aprendiendo ahora es diferente. Ojalá que alguno ya logre a captar que lo que estamos aprendiendo ahora es diferente. Cuando capten eso, se van a dar cuenta, cuando se den cuenta, para alguno ya va a ser tarde. Cuando sus hijos empiecen a decirle, papá, mamá, ustedes no entienden la Biblia. Ustedes solamente han sido religiosos y solamente han seguido tradiciones de hombres. ¡Qué pesado! No va a dar ganas de darle uno o no. ¡Cállese, niño malcriado! Pero mejor tenemos que analizar, porque de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, dijo Jesús. Y dejen a los niños que vengan a mí, y no se lo impidáis. ¡Ay de aquel que es tropiezo para uno de estos pequeños! Mejor le fuera a atarse la soga en el cuello y tirarse en el mar. Cuando yo empiezo a querer ser piedra de tropiezo, interrumpir a un niño que está aprendiendo la palabra porque me molesta a mí, entonces ya con Dios me voy a arreglar. Con Él me lo voy a arreglar. Por eso es importante nosotros ver en qué nivel estamos de la palabra aprendiendo. Bueno, veamos más sobre Timoteo. Segunda de Timoteo también, capítulo 3, vamos a ver lo que dice ahí, versículo 14, 3, 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Y miren lo que dice el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo sabía las sagradas escrituras? Desde la niñez. ¿Y quién le enseñó? ¿Acaso Pablo le conocía cuando él era niño? ¿Quién le enseñaba la escritura? Primero, su abuela y después su mamá. ¿Cuándo pudo enseñarle a su mamá? Cuando vio lo que su abuela le transmitía y el cambio que había, entonces su mamá también empezó a creer, empezó a aceptar. Eso es muy importante, desde la niñez. Ahora, la pregunta que les hago, ¿cuál era la escritura que Timoteo aprendió desde su niñez? La Torah, la ley, los profetas, los salmos. Eso aprendió y eso le hicieron sabio, inteligente, que dice acá. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La escritura que él estaba aprendiendo, la ley de Moisés, los salmos y los profetas, pueden hacer que vos puedas entender lo que el Mesías va a hacer en tu vida. Qué interesante esto. ¿Por qué él podía rápidamente captar? Esta palabra es lo que yo estuve aprendiendo desde niño. Pero ahora me está dando entendimiento claro, porque realmente estudió. ¿Por qué nuestra gente no puede entender la palabra de Jesús? Porque nunca ha estudiado la Biblia. Solamente se la ha metido en la doctrina, en la fe. Cree en el Señor Jesús y dice, ya está. Ahí nomás. Y la gente está buscando esa salvación relax. ¿Saben cuál salvación busca la gente? La misma salvación que buscaban los israelitas cuando salieron de Egipto. Les comento cuál es la salvación que buscaban los israelitas al salir de Egipto. Como vivieron 400 años de esclavos, recibiendo latigazos y garrote. Pero trabajaban, pues trabajando. El que trabajaba bien no se le pegaba. El que era medio sobornador, a una vez se ligaba unas cosas. Algunos entre ellos eran capataces también. Entonces ganaban bien, vivían bien. A unos sobornaban a su pueblo. Cuando son liberados, Dios les promete, dice, una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué en la mente de ellos había? Vamos a venir, vamos a dormir todo el día y la miel se va a caer por nuestra boca. Vamos a disfrutar y vamos a bailar. Así ellos pensaban. Eso era para ellos salvación. Logramos la salvación. Dios los libera de Egipto con manos fuertes, con la sangre del Cordero. Les hace cruzar el Mar Rojo. Les da la ley y la Torah. Y les dice, esta Torah tienen que guardarla en su corazón porque esto le va a hacer a ustedes tomar la tierra prometida. Cuando van a la tierra prometida, ahí en la frontera de la tierra prometida, eligen ellos doce príncipes, las doce tribus de Israel. ¿Sí o no? Ustedes son los representantes del pueblo de Israel. Van a ir y van a mirar esa tierra, van a observar todo lo que hay ahí. Quien vive, cómo está la gente, cómo es la gente, todo van a observar. Se van los doce representantes. Representantes del pueblo de Israel. Cuando ellos se van allá, ¿qué encuentran? Los gigantes eran los famosos nefileos, los descendientes de los ángeles con las mujeres. Supuestamente Noelia había exterminado toda esa gente en el diluvio, pero todavía estaban en Canaán. Estos nefileos tienen también espíritus diabólicos, son prácticamente demonios. No son simplemente gigantes. Son demonios. O sea que los israelitas empiezan a pensar, Dios nos está dando una tierra llena de demonios. Pero Dios mío, ya han llegado a la Egipto. Ya han tenido más pobres, ya han ido tranquilos, ya carupo, nada, bebé. Qué bárbaro, vamos a venir a pelear con demonios, con gigantes. No, este no nos trajo acá para traernos paz, nos trajo para exterminarnos. ¿Saben ustedes que los nefileos comían a la gente? Devoraban a la gente. ¿Por qué había todavía en Canaán nefileo? Eso es otra historia. Otro tema de otro día. Pero eso les sorprendió a ellos. No, no, no. Menospreciaron esa tierra. Esta tierra que nos da Dios, es una tierra que traga a sus moradores. No es una tierra buena. Rechazaron la tierra. La tierra que Dios le había jurado a Abraham, Isaac y Jacob a sus padres, ellos la están rechazando. Atiendan muy bien, la están rechazando. Esa tierra es la tierra donde Dios va a reinar, donde el Mesías va a venir a establecer su reino y va a reinar para siempre. Los israelitas están rechazando. Están rechazando. Están rechazando. Porque ellos no pudieron dejar su mundo antiguo. ¿Será que nosotros no queremos dejar también nuestro mundo antiguo, nuestras costumbres antiguas? Esto es lo que nos ofrece Dios ahora, celebrar esta fiesta que no entienden ni para qué hay. No. Me voy y no me voy a celebrar mi Navidad, Reyes y todas esas cosas. Mis amistades. Entonces, bueno, no está bien, no hay problema. No soy digno de esta tierra. Hay que entender si yo también estoy teniendo el corazón de menospreciar este reino. Por eso, te pueden dar la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para estudiar en justicia, a fin de que en el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la salvación que Dios le estaba dando a ellos era, tomen esa tierra, apodérense de esa tierra. ¿Por qué se preocuparon ellos en los nefileos, en los cananeos? Porque ellos no tenían intención de pelear, de luchar. ¿Qué era que dijo el apóstol Pablo que nuestra vida en esta tierra es una lucha, no? Es una pelea, es una guerra contra huestes potestadas. Y dijo, no. Entonces, si yo acepto la salvación para quedarme en mi casa diciendo, soy salvo. Soy salvo. Soy salvo. Tengo la fe. Entonces, es igual que el Rey David, ¿no? Mientras sus soldados pelean, él ahí, mira, vean. Tráiganme a esa mujer, tráiganme. Después, ¿qué le viene? Atiendan muy bien qué tipo de salvación lo que uno quiere. La salvación que, ah, por lo menos ya sé que soy salvo. Ahora puedo disfrutar. Entonces, ellos ya sabían que eran salvos, pero ahora querían regresar a Egipto. No quieren pelear. El cristiano que dice que es salvo y no quiere pelear, no quiere batallar, no quiere seguir el corazón de Dios. La corriente de Dios va a ser arrastrado por la corriente del mundo. Es así, ¿no? Va a ser llevado, sí o sí. Así tienen que saber. Ustedes están preparados para pelear contra este mundo. No, entonces me entrego. Entonces, bueno, se lleva el mundo. Se lleva. ¿Qué problema hay? Voy a perder. Eso es muy importante. Bueno, otro texto quiero ver. Primera de Corintios capítulo 4. Sigamos con este hombre Timoteo. ¿Cómo le consideraban a él? Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 17. Fíjese lo que dice ahí. Y saben ustedes el lío que había en Corintios, ¿no? Y miren aquí le envía a Pablo para solucionar los problemas. Dice el versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Para qué fue Timoteo a Corintios? Para enseñarle cómo yo estoy enseñando. ¿Qué confianza le tenía entonces Pablo a Timoteo? Él va a enseñarle exactamente cómo yo vivo, cómo yo creo. Por eso la vida de una persona que envía a alguien tiene que ser reflejo. Tu ejemplo tiene que ser tu vida. El apóstol Pablo vive así, predica así, anda así. Y por eso la gente le escucharía. Él sigue realmente las leyes de Dios, los mandatos de Dios. Otro texto, en Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses para conocer más sobre este muchacho. Primera Tesalonicenses 3, versículo 2. Y enviándonos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Dice, ¿Quién era Timoteo? Dice ahí, colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, exhortaros respecto a vuestra fe. Era un colaborador, era alguien que estaba cercano al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para confirmar la fe en las personas. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Vamos a ser enviados a un lugar. ¿Para qué? Para confirmar, para confortar, para colaborar con la fe. ¿Ese tiene que ser el deseo de los jóvenes o no? Ese tiene que ser. Entonces necesitamos abuelas, loida y madre unice, para que empujen a sus jóvenes. Y después el apóstol Pablo ya aparece, no vaya para detallar. No es trabajo del apóstol Pablo la educación de Timoteo. Fue trabajo de sus padres. Amén. Bueno, ahora sí volvamos a Hechos. Miren lo que dice aquí, versículo 4. Entonces sabemos que por qué tuvo que circuncidarle, porque ya que Pablo le estaba preparando a Timoteo para ir a compartir, tanto con judíos como con griegos, una de las pruebas que ellos pedían era la circuncisión. No es que le obligó a circuncidar, sino que, bueno, porque él no estaba circuncidado y iba a ser preparado como predicador, le circuncidó. Esa fue la razón. Vemos también ahí entonces que Pablo, Pablo nunca estuvo en contra de la circuncisión. Si no, no le hubiera circuncidado. ¿Qué creen ustedes? Si él sabe que la circuncidión no se tiene que hacer, por más que le presione a la gente, le va a circuncidar. No. Eso no se hace. ¿Pero por qué la circuncidación? Porque es algo que está escrito en la Biblia, pero que al llegar a su tiempo, tiene que ocurrirse, Timoteo se sentía listo, decidido, de acuerdo, preparado, y él quería predicar, quería ir a los judíos, quería ser testigo entre los judíos, quería ser un neto judío, se ha circuncido. No hay problema en eso. Pablo estaba entonces a favor de la circuncisión bíblica. No a favor de la circuncisión rabínica, que la vez pasada hemos hablado mucho. Versículo 4 dice, Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¿Qué es lo que ellos hacían en cada iglesia? Dice que les daban las ordenanzas, y esta palabra ordenanza se traduce como dogmas, o decretos dados por una organización. No son leyes establecidas por la Biblia. Son algo que decidieron los apóstoles para darle a los cristianos para que comiencen a vivir su fe. ¿Cuáles eran esas leyes que le habían dado? Apartarse de fornicación, idolatría, ahogado, animales asfixiados y comer sangre. Aparentemente eran cuatro, pero también se puede decir que, ¿dónde ellos iban a aprender estas palabras de Dios? Todas las palabras de Dios, ¿dónde dijeron los apóstoles que iban a aprender? ¿Dónde le dijeron? En la sinagoga. Entonces, ¿también le estaban dando una orden de reunirse en la sinagoga? ¿No? Puede ser entonces ya cinco órdenes. Además, ¿qué día tenían que reunirse en la sinagoga? Sábado. Seis órdenes. También tienen que guardar el sábado. Porque los sábados se reúnen en la sinagoga. Entonces, tenemos seis órdenes. También, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué se hace? Reunirse. Le está dando una séptima orden. Tienen que reunirse. Entonces, los apóstoles ya dedujeron para aprender la palabra de Dios, para unirse con los judíos. Tienen que guardar el sábado, reunirse en la sinagoga, o sea, ir a la sinagoga y reunirse. Claro, no es que irse nomás a la sinagoga, sino estaría en la sinagoga, no. Entrar, reunirse, convivir, compartir. Son entonces siete mandatos que se ha dado. Eso es lo que ellos tenían previsto. Claro, sabemos que después se apartarían ellos de la sinagoga. ¿Por qué? Por la persecución que había. Había una persecución. Y eso, según datos históricos, los judíos tenían un decreto quedado por el emperador romano de que ellos habían hecho un acuerdo cuando hicieron su alianza de que a ellos no se les tenía que obligar a guardar las leyes romanas. No se les tenía que obligar. Pero en el caso de los griegos y romanos que venían a la creencia, para ellos no estaba este decreto. Por eso, ¿quiénes son los primeros que fueron grandemente perseguidos? Los cristianos que venían a querer entrar a esta fe. Eran perseguidos primero por los mismos judíos y después fueron perseguidos por los romanos. Y a los judíos que se hacían cristianos se les perseguía por estar dejando el judaísmo. O sea, que todo era persecución. Entonces, vemos que el ambiente era muy conflictivo. Muy terrible para ellos. Pero el que no quería... Si la persona quería seguir a Dios, tenía que dejar todas las cosas. Tenía que decidir, yo sigo a Dios, yo voy a guardar la palabra. No importa que me persigan los judíos, no importa que me persigan los romanos, voy a seguir. Y por eso muchos murieron. Muchos fueron martirizados. Muchos fueron perseguidos. Así ocurrió. Entonces, así que en el versículo 5, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¿Por qué eran confirmadas en la fe? ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de creer la palabra de Dios. Así aquellos, ahora sí estamos seguros de que esto es lo que Dios quiere que sepamos. En la actualidad, muchas iglesias, muchas congregaciones, ¿están confirmando la fe o están dudando? En la actualidad. ¿Qué les parece? Muchas congregaciones grandes, ¿están empezando a confirmar o están empezando a dudar de sus congregaciones? Están empezando a dudar. ¿Por qué? ¿Por qué están empezando a dudar? ¿Por qué las congregaciones han crecido como un árbol, como una semilla de mostaza que era pequeña y después fue un gran árbol y vinieron aves y anidaron en él? Algo anormal era eso, porque una semilla de mostaza es un arbolito pequeño, es una hortaliza, pero en la parábola Jesús cuenta que creció como un árbol enorme y vinieron aves y anidaron. Se refiere a la falsa religión. Igual el pancito que se echa a unas medidas de levadura y empieza a crecer, crecer, crecer. Quiere decir que estos crecimientos exagerados de congregaciones en masa no es algo de confirmar la fe, es solamente algo leudado. Que tarde o temprano muchos se van a dar cuenta, ya estoy cansado de esta denominación, estoy cansado de tanta levadura, levadura. Y van a empezar a buscar la palabra de Dios. Y ahí van a confirmar la fe. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Muchas personas que confirmaban la fe, ¿qué empezaban a hacer? Empezaban a salir de sus actuales o anteriores denominaciones. ¿Por qué? ¿Por qué salían? Porque la iglesia no era linda, no era grande, no. Porque la palabra no era la correcta. ¿Entienden? Vamos a ver dos textos. Primero, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Se dan cuenta que los gentiles, antes de conocer a Cristo, estaban alejados, dice, de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, y alejados de la ciudadanía de Israel. Esto es lo que no tenían. Y tenemos que saber cuáles son esos pactos y esas promesas. ¿Dónde vamos a encontrar? Solamente yendo a los libros de la ley. ¿Entienden? Versículo 13. Pero Dios ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación. Y fíjense en el versículo 15. Aboliendo en su carne, ¿qué es lo que abolió Dios en su carne? Las enemistades. El pleito que había entre judíos y gentiles, que no se podían unir, por diferencias de creencias, Dios abolió en su carne. Ahora pueden unirse. Y eso es lo que no le gustó a las denominaciones. Que ahora podamos unirnos en la palabra, en la fe, con nuestro hermano verdadero, eso no le gusta a muchos. Pero acá dice que Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Acá hay una diferencia. Lo que Dios abolió en su carne es la ley de los mandamientos expresados en dogmas. Dogmas y costumbres y tradiciones. Eso él quitó. Que era, no, era contrario a eso. Para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces el judaísmo antiguo y actual, está lleno de dogmas, lleno de creencias. El cristianismo también. Está lleno de creencias. Nosotros creemos así, a nosotros nos gusta así, a nosotros nos parece así. Por eso hay tantas divisiones. Porque si vos querés aceptar a este grupo, tenés que aceptar sus dogmas también. Porque si vos rechazás sus dogmas, entonces ellos no te aceptan. Por más que en la Biblia no esté ese dogma, pero nosotros creemos así. Entonces eso es lo que hacía división. Los dogmas que le habían dado, los apóstoles, a los cristianos, eran precisamente para que ellos se unan al pueblo de Israel. Por eso los dogmas no son malos. Si no hay que ver esos dogmas que hacen. Te alejan de la palabra, o te unen a la palabra. ¿Entiendes? Si uno de los dogmas que se le está dando a los creyentes es, reúnanse los sábados para estudiar la Torah. Entonces, ¿eso es bueno o no? Eso es bueno. Porque al reunirse ellos los sábados a estudiar la Torah, con su hermano judío, van a aprender la palabra de Dios. Entonces ese dogma, esa ordenanza que le está dando, es bueno. Pero esas ordenanzas son ordenanzas para un propósito. Muchos judíos hicieron también los dogmas para un propósito. Para el propósito de cuidar su nación. Pero más adelante ellos le dieron valor a sus dogmas. Los dogmas que a la ley. Antes están los dogmas, los decretos, los establecidos, más que la ley de Dios. Por eso hoy en día muchas iglesias prefieren aceptar la palabra de su iglesia. El estatuto de su iglesia es más importante que lo que está escrito en la Biblia. Sí. Por ejemplo, si un hermano de otra iglesia viene acá y quiere participar acá, eso está prohibido por estatutos y decretos de algunas iglesias. Y el pastor, como buen pastor, tiene que decir, hermano, no, andate con tu iglesia, andate allá. Si ese hermano dijera, pero pastor, aquí yo escucho mejor, entiéndome, no, 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 pero según el estatuto y el código de pastoral, unidos para la fe en Cristo, dice que tú no puedes venir acá, así que, a menos que trae un certificado firmado, sellado, y autorizado. Entonces, esos son dogmas que se hacen y se le da mucha importancia, mucho valor. Que te califican ya de lobo rapaz, si vos estás yendo a predicar a otras personas. Entonces, Pablo era un lobo rapaz, porque él llegaba a la Sinawa y predicaba y mucho, no le gustaba esta palabra que estaba escuchando ahí, salían de ahí y hacían nuevos grupos. Entonces, Pablo era un lobo rapaz. ¿Usted le considera un lobo rapaz? No. Él iba y predicaba, él no iba con la intención de sacarle a los miembros de ese lugar. Él iba con la intención de que entiendan la palabra. De que conozcan la palabra. ¿Y por qué salían la gente? Porque se daban cuenta que ahí no estaban aprendiendo la palabra. Por eso se retiraban y preparaban comunidades independientes. Así ocurría. Bueno, ahora, San Lucas. Vamos a ver qué dice San Lucas. Esto es una parábola que Jesús ya no explicó sobre por qué la iglesia crece o por qué no crece. Vamos a saber por qué la iglesia tiene que crecer. Y ahí ya tenemos que nosotros analizar también nuestro estado. ¿En qué estado estamos? Parábola del sembrador. Ya conocen todo lo que pasó aquí. Un sembrador salió a sembrar, tiró semillas, una parte de cañón en el camino, otro en pedregales, otro en espino, otro en buena tierra. Y bueno, hasta aquí terminó la parábola, pues, hice a su casa. Después se quedaron los apóstoles, los discípulos y algunos curiosos que querían que les interprete. Explícanos, hay algo más profundo aquí. No es simplemente que no enseñaste la semilla ni nada. Algo vos nos querés explicar. Bueno, a ustedes sí les voy a dar los misterios del reino. ¿Qué les explica? Versículo 11. 8, 11. San Lucas 8, 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué son los del camino? Escuchan. Pero su mentalidad está en otra cosa. ¿Qué es el camino donde todo se va? Todo arranca, todos cruzan, todos pasan. No hay tiempo para analizar esta palabra. Si vienen a escuchar, se escuchan, ay, qué linda la palabra. Pero después ya, uff, rápido, otra vez. Ah, ah, todavía se empieza la vida acelerada. Entonces el diablo aprovecha que no puede concentrarse en esa palabra y, zum, le saca y nunca puede salvarse esa persona. No se va a salvar nunca. Ese es un estilo de congregación. Después, entonces, en ese estilo de congregación va a haber gente pero no va a haber salvos. Va a haber mucha gente pero no va a haber nadie que se va a salvar. Estaban ahí nomás. Estaban ahí, ay, que termine el culto rápido que tengo cosas que hacer. Yo dejé allá. Así va a estar terminando, rara. Por fin cumplí. Uff, cumplí hoy. Pero nunca van a ser salvos. Después, versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es también un poco diferente que el camino. Esto se quedan también. Analizan y crece un poco la semilla en sus corazones. Mientras no haya dificultades, ni problemas. Mientras todo esté tranquilo, igual que los israelitas salieron de Egipto, recibieron la Torah, sí, la Torah, qué lindo. Algunos se rebelaron, pero cuando llegaron a la tierra de Karab, cuando le dieron a un efileo, a los gigantes, no, yo me voy de acá. Yo no quiero saber nada de esta tierra. Así también. Mientras todo sea lindo, tranquilo, nadie le moleste, voy a seguir. Pero cuando venga algún conflicto, dificultad, algo que no me gusta, me voy de acá. No quiero saber ni palabra, ni nada. Pero la palabra decía que no me importa nada, no quiero saber nada. Ese es otro tipo de congregación. Por eso, no va a crecer nunca. Después, 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, y en este, en este 14, estamos casi todos. Miren lo que dice ahí. Oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Recuerden las iglesias cómo comenzaron años atrás. Especialmente, ¿cuál es uno de los países más grandes conocidos por su cristianismo? ¿Eh? Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo comenzaron ellos en Estados Unidos? Ellos fueron perseguidos. Ellos huyeron de Europa y se fueron perseguidos y llegaron ahí y armaron colonias y su objetivo era servir a Cristo y predicar a Cristo y la ley de esta nación se va a basar por el cristianismo y por la Biblia. Así era, ¿no? Empezaron ahí pequeños grupos, pobres. Hoy en día, ¿cómo están? Gigantes, enormes, congregaciones nefilísticas, enormes. ¿Para qué necesitaban un templo tan enorme para que entre un gigante? ¿A quién le están haciendo templos grandes, enormes templos? A los hijos gigantes, a los engendros de los ángeles con los hombres. Están esperando todavía a ellos porque ellos siempre han usado a la humanidad como sus esclavos. Por eso ahora, ¿por qué los norteamericanos ya no se sienten más espiritualmente dedicados a Dios? Porque hay demasiadas cosas en que pensar. Vean ustedes las organizaciones. Hay aquí esta actividad, acá actividad, que reunión de esto, que reunión de aquello, que consejería de esto, que... Hay gran tantas cosas. ¿Cuándo van a ponerse a pensar a estudiar la Biblia? ¿Se necesita tiempo para estudiar la Biblia o no? Mucho tiempo. Mucha dedicación. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo cuando entendió esta palabra se fue a Arabia, se fue al desierto, estuvo varios años ahí, solo, solo meditando la palabra, analizando? ¿Realmente Dios qué me quiere decir? En el ambiente que está ahora la iglesia, la córnea, con tanta actividad, ¿cuándo va a poder concentrarse en Dios? No va a tener tiempo. ¿Cómo puede confirmar la fe? ¿Qué es confirmar la fe? Estar seguro de lo que cree. Estar convencido de lo que cree y la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Por eso estos son los que cayó entre los espinos. No pueden crecer porque están rodeados de mundo, de cosas al mundo. Hay miembros en la iglesia. Esto no quiere decir que no hay miembros, hay muchos, pero todos están afanados y turbados con muchas cosas, como Marta. 15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice ahí? Corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen, está adentro porque reciben para beneficio en su vida. ¿Saben por qué estas personas tienen otro corazón diferente? Porque cuando escuchan, escuchan como para un beneficio. Yo necesito esta palabra para mi vida. Es como la tierra recién labrada que necesita una semilla para que crezca. Pero un pedregal, un camino, no necesita semilla. Un matorral de espino no necesita semilla. Entonces cuando entra ahí la semilla, ahí no va a durar mucho. Pero una tierra labrada, preparada, necesita semilla para que pueda crecer. Persevera eso. Acá dice con perseverancia, continúa. No solamente oye, escucho oye, mañana no quiero saber nada. Continúa, continúa. Estos son los que, este es el que confirma la palabra. Bueno, volvamos a hechos para terminar esta última parte. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Ya.